La gente está súper pendiente. Le hemos preguntado, Jan, a toda la gente, ¿eres del signo tal? Yo no sé si no tienen signo, si no saben cuándo han nacido, o si todavía no llega el momento. Porque el único de las 10 personas que está acá son solamente dos que tienen signo. Hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Los vamos a ir descubriendo en el camino. Hay bastantes personas. Hay 12, justamente. Todo el zodíaco está acá y no han revelado. Y no han dicho nada, porque tú has preguntado. ¿Alguien es del signo tal no? ¿Han dicho no? A ver, ¿qué signo sigue? Virgo. Bueno, las personas de Virgo tienen tendencia, este tiempo, a proyectos, a iniciar cosas. Marte está en su signo. Marte está en Virgo. Hay dos cosas con Marte. Da una iniciativa, una capacidad de acción, porque Virgo de por sí sufre con el tema de la timidez. Es un signo bien sistemático. Es regido por Mercurio. Todas las personas de Virgo son muy ordenaditas. Si desconfían de hacer algo, tú eres Virgo, ¿no? Ay, acabé de por allá. Acertamos, ya vamos. Sí. Los Virgos son, tienen una necesidad, tienen toxa. Hipocondriacos. Yo conozco Virgos que son hipocondriacos. Tienen rollos con la salud. Siempre están buscando las enfermedades por internet. Tienen todas las enfermedades, según ellos, ¿no? Sí, y tienen tendencia a ser muy de, si no sé algo, mejor no lo hago. Si te ven una manchita de algo, lo detectan antes que tú. Si tienes un polvito en la ceja, se dieron cuenta. Sí, son bien de fijarse cosas que de repente la gente ignora, ¿no? Tienen esas. Entonces, esa inseguridad que a veces tiene el signo, en este tiempo está, digamos, paralizada. Hay capacidad de acción. Marte está en el signo de Virgo. Hay capacidad para iniciar. ¿Cuál es de repente un poco el punto a tocar o algo a considerar? Que Marte es un planeta un poco vemente. Rige la guerra. Entonces, la capacidad de repente para pelear puede también estar presente. Ah, caray. Entonces, hay que frenar con el impulso. Hay que frenar con, de repente, decir las cosas sin pensarlas primero, para el signo, ¿no? Una cartita para Virgo. Bueno, sale el siete de copas. Es bien rara que esta carta le aparezca a un Virgo, porque Virgo es un signo muy racional. Pero si hay algunos Virgo que tienen proyectos en la mente y están como esta persona que tiene acá nubes en la cabeza, volando con algo, aterrízale. Tienes que de repente, sí, si algo te está, si es una persona, si es un proyecto y lo estás viendo como que si te hubieras fumado algo y lo ves alucinante, bájale. Si hay algo que te está generando mucha expectativa, bájale. Conclusión, deja de fumar, Choy. Sí. Por mi madre. Sí, hay que... Bájale. Sí. Al menos. Sí. O el consumo no. Claro. O hay que ser muy sensatos con los proyectos que tengas para que las cosas realmente te funcionen. Las ilusiones, mientras de alguna forma puedas concretarlas, si las cosas y los elementos que tengas al frente te lo permitan, adelante. Pero si estás despegando un poco, sé muy consciente de eso. Puede ser una pareja, una persona que te interesa, cuidado con las ilusiones excesivas. Bueno, Libra. Libra es regido por justamente, volvemos a lo mismo que le dijimos a Tauro, cuidado con el tema de irse un poquito para atrás. Johan, tú eres Libra, ¿no? Sí. Ay, me equivoqué. La gente de Libra, al igual que los Tauro, cuidado con irse para atrás, con dudar, con de repente ibas a mandar un proyecto y ahora estás con, no, mejor me espero. Y es todo el mes de agosto. La retrogradación de Venus es todo el mes de agosto. Afecta a los Tauro, afecta a los Libra. A ambos les puede afectar a nivel de proyectos. Los freno un poco, los mando un poco para atrás. De repente sirve porque evalúas un poco qué te puede estar funcionando, qué no, antes de seguir para adelante. Y hacia más o menos el 10 de septiembre termina la retrogradación. Les viene ya un cambio. Les vienen momentos muy favorables para la gente de Libra, para la gente de Tauro. Y aprovechen esta retrogradación para ver si van por buen camino. Porque la retrogradación es ir hacia adentro. Es un periodo de introspección. Entonces, sí sirve a veces mirar si estás yendo por buen camino o no en la vida. Bueno, han salido dos. A ver. Curioso, ¿no? Mira, aparece una mujer domando un león y el carro. Entonces, si tú controlas tus bestias, si tú aprendes a controlar tus sombras, tus demonios y tus instintos, vas a avanzar y vas a dirigirte hacia todo lo que tú deseas. Pero la base de todo es el control interior. La Carta de la Fuerza tiene que ver con esto. Esta carta es justamente el mes de agosto. Porque como ves un león acá, habla del tiempo de agosto. Y el carro es avance. O viene en viajes para ti, o viene algún tipo de proyecto que te encamina. Bien. Continuamos con Scorpio. Scorpio. No hay Scorpios tampoco. Ustedes han nacido, ¿qué dice? Hay fechas de nacimiento por acá. No entiendo. Nada. ¿Qué es un nacido? ¿Qué es un poco chico? Qué terrible, oye. Sí, no hay signos por acá. Sí, sí, sí. Bueno, Scorpio. Scorpio también. Mercurio en el signo de Virgo. Ayuda bastante. Scorpio, mira. Scorpio y todo un tema con la gente de Scorpio. ¿Vale a ver Scorpio si no están diciendo nada? Scorpio es un signo bien complejo. Si eres Scorpio, tú me vas a dar la razón. Para empezar, el planeta Venus no siente comodidad cuando transita por Scorpio. Los Scorpio y el amor tienen todo un rollo. Si no están sufriendo por la pareja, no sienten que la aman. O sea, si no llega un momento donde hay una crisis, no tienen contacto con sus emociones. Si la persona de su interés están sufriendo por ellos, entonces sí me ama. Pero mientras no sufras y no me lo demuestras. ¿Y eso no? Sí. No canalizan bien la idea. No es como un Libra, como un Sagitario que puede ser idealista, como un Aries que es muy directo. El Aries es, o sea, es que me gustas y me gustas, o no me gustas, termino contigo. O sea, no pierdes con un Aries. Bien, pero con Scorpio es bien hacia adentro. No revelan lo que sienten. Y eso sí puede traer para las parejas o para el propio nativo de Scorpión ciertos problemas para manejar sus emociones. La Luna también está afectada en Scorpio. Entonces, a veces la naturaleza de los Scorpiones son muy sensibles, pero no son mucho de apapachar, como una mujer de cáncer, por ejemplo. Te quieren, pero tampoco te abordan de esta forma. Y si ya no seas chicle, te dicen, no seas meloso, son inteligentes. Exacto. Te gusta cultivar mucho, ¿no? Su tema del desarrollo personal y tal, pero sí tienes razón, sí he conocido a Scorpios. Y tienen esa intensidad. Como son de agua, son memoriosos. Tú le haces algo y por 30 años no lo olvidan. Sí, ¿no? Eso es una memoria que de verdad que es tremenda. Y ahora que Marte, el regente de Scorpión, está en Virgo, les permite ser más racionales, porque son bien intensos. Es un signo de agua. Hay demasiada intensidad. A veces tienden un poco a ser dramáticos. Pero en este tiempo, y hay otro detalle muy bueno que los Scorpios, si tú me estás escuchando, me vas a la razón, soportan como mulas. Pueden terminar de trabajar a las 2 de la mañana y los veces pies a las 5. Entonces, toda la gente está muerta y ellos ya están de pie empezando el día. Tienen un umbral del dolor tremendísimo. Una persona de Scorpión soporta y soporta muchísimo. A ver, ¿qué carta les sale? Bueno, el rey de espadas. Esto quiere decir que si hay temas legales o trámites, asuntos judiciales, necesidad de algún abogado, hacer algún tipo de trámite, burocracia, algo que tengas que gestionar, te va a ir bastante bien. Hay capacidad de desarrollo. Si eres varón del signo, con quien estás siendo un poco duro. Y si eres mujer del signo, hay un varón que está siendo un poco cortante, con quien tienes que aclarar un tema. Bien, Sagitario. Sagitario. Es un mate de risa los Sagitarios. Son sumamente directos. Creo que nunca he salido con un Sagitario. Ah, ¿no? Creo. Acá no hay Sagitarios tampoco. ¿Tampoco? Nada. Ah, está. Ah, con razón me está grabando. Y tú viajas un montón. Les encanta el viaje. Les encantan los viajes. Ah, ¿te gusta el viaje? Sí. Sí, él viaja mucho. Por razón para esa la ola, amigo. De la cintura para abajo. Ah, caramba. Escucha. Es pasar. Terminad la idea. Échalo, échalo. De la cintura para abajo. Ay, ¿es horario, es horario? No, mentira. ¿Qué vamos a encontrar de la cintura para abajo? De la parte animal del signo. Es un caballo. ¿Un caballo, es? Es un caballo, sí. Un centauro, ¿no? De la cintura para abajo es un centauro y la cintura para acá arriba es un ser humano. Entonces, tienen un lado animal bien fuerte. Caramba. Son bien animales. A veces pueden ser personas muy intensas, muy salvajes, muy directas, pero sí, en realidad. Y Quirón, por ejemplo, era el centauro sabio. Entonces, de la cintura para arriba son unos maestros. Tienen una ética, una moral. Pero qué buena combinación, ¿no? Claro. Si fuese al revés sería terrible. Si fuese de la cintura para arriba un animal. Y con piernas de ser humano. Claro, ¿no? Entonces, los sagitarios desarrollan mucho la parte filosófica. Les gusta mucho el conocimiento superior. Es un signo sanguíneo. ¿Qué quiere decir que sean sanguíneos? Que pueden llegar a ser muy amables. Les gusta que la gente se sienta cómoda. Pero, ¿qué pasa con Júpiter, el regente de Sagitario? Bueno, no importa a veces mucho en un Sagitario. No sé si, Johan, te pasa tú que me estás viendo en tu casa. Pero tienden a gustar más del sabor rico o de lo crocante que de lo saludable. Yo tengo una amiga que es sagitario y que no toma agua, sino gaseosa. Entonces, o dulce. Mira, está con su gaseosa. No digo la marca, pero está con su gaseosa. Ahí está, me acaba de enseñar. Entonces, la gente de Sagitario, cuidado, porque es de la papita frita, de sabor o de lo crocante, o de la pollo a la brasa, con harta crema, harta papa. Y pueden tener temas con el corecerol. Pueden tener temas con el exceso. Entonces, una persona de Sagitario siempre tiene que valorar la nutrición saludable. Claro. El comer bien y no caer fácilmente en los excesos. Bien. La carta, pues, la carta para sacarle al amigo que está aquí graba. Bien. Ah, mira, el cuatro de bastos. Una carta súper favorable. Uy, te van a despedir. No, lo contrario. Le viene bien. Tiempo de acuerdos, tiempo de cerrar pactos muy favorables. Ah, caramba. Bien, Capricornio. Bueno, esto ya está terminando, pero ha habido un tránsito muy largo de Plutón por el signo de Capricornio. No ha sido muy favorable para las personas de Capricornio. Muchos han tenido pérdidas y, bueno, situaciones emocionales súper fuertes. Ahora el regente de Capricornio está en el signo de Pisces. Es un tiempo. Capricornio es un signo un poco, bueno, está regido por Saturno. Reprime mucho la parte emocional. No necesariamente está muy en contacto con las emociones. ¿Qué encuentras en un Capricornio? Hay exaltación de Marte en este signo. Muy fuertes, muy trabajadores. Los Capricornios, si tú le dices, estate acá a las 8 de la mañana, 7 con 50 están parados. Y si tú llegas 8 con 2, ya se han molestado. Tienen un rollo con la hora, con el tiempo. Son muy autoexigentes a nivel laboral. De hecho, sí tienen tendencia a veces a ser muy serios, tanto así que a veces las bromas que tú les puedas hacer, se las toman totalmente en serio. O sea que no se llevan tan bien con mis signos. Entonces, hacen muchas bromas, ¿no? Soy acuariana. Y pienso que todo el mundo tiene correa, que todo bien. Entonces, claro, con esas personas yo puedo tener cierto conflicto. Pregunta. ¿De qué signo eres Capricornio? Ahí tienes ahí que cambiar. Sí, antes de ponerle chapa o algo, mejor pregunto qué signo eres. Tienes razón. El Capricornio tiene un tema de por sí, de mirarse a veces en el espejo y autojuzgarse. Normalmente una persona de Capricornio... Capricornio, nadie es Capricornio acá nuevamente. Tampoco. No, de verdad que tienes razón. No han nacido. Todos son acuarianos de repente porque falta acuario y piscis falta. Ofico, son ofioco. Entonces, ¿qué pasa? Que el Capricornio a veces... Pasa mucho en mujeres. Tienen un tema con el papá. Normalmente una mujer de Capricornio hay un tema con el papá. A veces hay un tema de no identificación. Puede venir también, no sé, a veces es abandono, no identificación. Y hay un rollo emocional ahí desde pequeñitos. Y desarrollan cierta inseguridad. Entonces, tú le haces una broma a cualquier otro signo, un sagitario, un aries, de ja, 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 ahí se ríe y te lo celebra. Pero si lo haces a un Capricornio o de alguna forma no valora su esfuerzo o no valora su trabajo... Va a haber algo ahí. Una incomodidad, al menos. A veces la tienen consigo mismos, ¿no? Ok. Bueno, hay proyectos de estudio, proyectos nuevos. El paje de oro a veces tiene que ver, como te dije, con gente joven, pero también con hijos. Si hay personas del signo con algún hijo o hija o proyecto de tenerlos, el tema de cuidar a tus hijos o ver por alguno de ellos es fundamental en este tiempo para cosas buenas, para cosas positivas que les tenga que pasar. Si tú eres un Capricornio joven, vienen proyectos académicos, temas de estudios muy favorables. No importa la edad que tengas, es un tiempo, al parecer, de aprender, de estudiar, meterte en una maestría, de desarrollar algún tema que dejaste pendiente y que triunfes en los proyectos nuevos. Mientras la persona tiene un oro en la mano, algo nuevo en donde te vas a meter, vas a triunfar. Llegó tu signo, ¿ah? Sí. Llegó tu signo, Acuario. Un alien impaciente. Sí. Mira, Acuario, Saturno está en Pisces, ¿qué quiere decir? Saturno te rige. Entonces, si está en un signo sensible, ¿qué puede pasar? Te pone sensible. Te pone en contacto con tus emociones. Sí. Entonces, la gente de Acuario va a estar muy conectada con lo que siente, con sus afectos. De repente, si ha habido desconexión con las amistades, con la parte emocional, porque no te importaba, estabas en otra, ahora hay una redirección de tu interés sobre tus relaciones afectivas. Acuario es un signo un poco frío. Es muy mental. Es muy mental. No necesariamente es falta de empatía para nada, porque es un signo gregario. Tiene que ver con el amor a la comunidad. Normalmente, no sé si te pasa, pero los Acuarios participan de mucho, por ejemplo, amor a los animales, campañas para los animales, el medio ambiente. Totalmente. Y lo que dices es cierto. Pero sí somos, no sé si fríos o prácticos, pero sí, no somos tan dramáticos. No, para nada. Mi hermano tiene la luna en Acuario. Refleja la madre que él vive. Entonces, curiosamente mi mamá es Acuario. Entonces, me acuerdo que un día mi hermano iba a viajar, entonces él abraza a mi mamá con lágrimas, porque iba a hacer un viaje un poco largo. Y mi mamá, hijito, cuida. Claro, esto nos identifica a nosotros. Sí, o sea, yo veo a mi hermano estaba quebrado en lágrimas y jamás, hijito, 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 hijito. Claro, claro. Entonces, no, es que no sientan, pero no es el sentir de un Pisces, no es el sentir de una persona de cáncer. Un Pisces es un extremo, claro. Pisces, sí, 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 sí. Bueno, terminamos con Acuario. Entonces, si Saturno está en Pisces, en este momento hay una redirección sobre la vida emocional. Vas a sentir más profundamente. Hay una empatía que vas a desarrollar siempre. Ha sido empático, Acuario. Esto no quiere decir que no lo sean, sí. Hay mucha rebeldía también. Una persona de Acuario es sumamente libre. Sumamente de no te metas con mi libertad. Si le dices, tienes que ir a la derecha, se va a la izquierda. Eso de romper un poco las reglas es mucho del signo. Ahora vas a entender las cosas de una forma más profunda y más emocional. Y eso, de hecho, te puede servir muchísimo para desarrollar relaciones con tu familia si no las has tenido, con tus hijos y que de repente te llevas un poco malo con tu pareja. Como que vas a tener una necesidad de conexión emocional rara, pero la vas a sentir y te va a servir bastante para humanizar más, ¿no? A ver, tú, saca una. Para todos los signos, para ti, para todos. Me deja la responsabilidad del mundo. A ver, ¿qué te sabe? La responsabilidad del mundo de todos los acuarianos está en este momento. A ver esta que está salidita. ¿Puedes leer el nombre de la carta? The Lovers. Y es la única de 78. ¿Ah, sí? Sí. Habla que para los acuarios y para ti el amor va a ser importante en este tiempo. De la unión con el otro. Qué bonita carta. De que se va a tomar decisiones de a dos. Y si te das cuenta que hay un ángel hacia arriba. Digamos que las relaciones que Acuario está tejiendo en este momento son relaciones enviadas desde arriba. Puede ser la pareja. También puede ser que formes una sociedad, Acuario, o una alianza. Pero es un tiempo de unión. Esa carta en realidad habla mucho más de amor. Es un tiempo para enamorarte y que no entres en dudas. Si es que de alguna forma tienes temor, lánzate. Porque de no hacerlo podrías estar perdiendo en estos momentos una gran oportunidad. Al parecer también viene una decisión importante para este signo. Puede ser en cualquier ámbito de la vida. Pero como verás, el propio gráfico lo demuestra. Es un tiempo para que ames. Y para que los Acuario amen también. Amigo, yo te hago gas. Pisis. Cerremos con Pisis. Uy, Pisis. Qué graciosos son. Graciosos son. Bueno, Pisis, mi hija es Pisis. Y es graciosa porque yo no sé si es muy distinta, Acuario. Totalmente. Entonces, es bien graciosa. Porque, claro, ella de repente entramos a un lugar y he salido más profundo, he conectado. Yo la admiro y no puedo más de la risa porque son bien intensas, pues, ¿no? Y no entienden un poco la ligereza con la que uno habla a veces. Entonces, es muy chistoso cuando conversamos de terminar. Es más sensible que tú para algunas cosas. Claro, porque ella conecta. Realmente, conecta con todo. Sí. ¿No? Entonces, es muy gracioso, pues, porque somos muy distintas. Nos llevamos muy bien, pero conectamos muy distinto ambas con situaciones, ¿no? Mira, tú le pones a un Pisis a una persona deprimida y se deprimen. Tú le pones a un Pisis, una persona alegre, como que se contagian de la aliria. Están en una situación de estrés laboral, con un jefe marginado, se amargan. O sea, Pisis es permeable, tan, tan poroso y permeable que tiene este problema de contagiarse con una emoción que no es suya y hacerla propia. O sea, suya es una empatía desmedida. Claro. Tienen un tema muy interesante. En Pisis se exalta Venus. Uno dice, Scorpio es el signo más sexual. ¿Puedo hablar, no? Así libremente. Claro. Ya. Entonces, Scorpio tiene esto de ser el signo más intenso íntimamente, ¿no? Digamos que ellos tienen esta fama. Pero no es así. El signo donde se exalta el planeta del amor es Pisis. ¿Ah, sí? Entonces, Pisis tiene demasiado sentido artístico. Son personas sumamente devotas o empáticas que, no sé si pasa que tu hija que ve una palomita con una pierna rota y ella quisiera llevársela a la casa. Sí, claro. O un perro que no tiene que comer y está en una esquina y sienten una pena en el alma, mientras otras personas pueden ser sumamente indiferentes. Esa es la compasión de Venus. Los Pisis tienen mucha capacidad para sentir el dolor ajeno y, de hecho, que son personas sumamente sensuales y más entregados al amor y a la pasión que un Scorpio. Mira, tú, ya para finalizar, saquemos la carta de Pisis. Te la saco. A ver. Bien. El siete de espadas. Hay algo que de repente estás haciendo que tú dices, me va a funcionar si lo hago así. Y quizá no tanto. Entonces, evalúa las estrategias que estés desarrollando para tus proyectos. Y si hay alguien que se está evadiendo un poco de tu vida, considera hoy las acciones de la gente que te rodea. Si están atentos a ti, si se comunican contigo, bien, valorarlos porque es gente que vale la pena. Pero si hubiera alguien que no te está contestando el WhatsApp, que de repente pasan los días y no te llama o te llamo y nunca te llama, también define si esa persona realmente debe de estar o no siempre en tu vida. Es como que tienen la mayoría de Pisis que darse cuenta quiénes valen la pena y quiénes no en este tiempo. Jan, se nos ha quedado mucho por hablar. Me encantaría tenerte otra vez en el programa. Me encanta. ¿Hay algún teléfono que quieras dar o alguna red social para que la gente te siga? Claro que sí. En redes pueden buscarme como Jan Sandoval y pueden ingresar si de repente desean una lectura del tarot a jansandoval.com. Muchísimas gracias. Y de verdad me encantaría volverlo a tener. Se ha quedado un montón de preguntas en el aire. Y es importante también. Y por ahí ustedes, cuando vean el programa y tal, pónganos las preguntas que Jan desee que respondan. Yo sé que nos vamos a... Yo sé que también lo he visto. A ver, de todas maneras. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. A ustedes también en casa. Gracias por acompañarnos.